7 pollo, 7 pollo, 7 pollo, para que ustedes vean, esto es un pollo, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando este país? Pero ahí, saco mi pollo, es un pollo así. Cuidado si vuela, maldito, cuidado, miren el mulito, ayúdenme con la cámara, por favor. Miren el mulito a este pollo, miren, ay miren, ay mulito, miren la alita, miren, miren eso, miren, miren. Eso no da, imagínate tú, mi amigo Zibao o Soraya comiéndose esto, o mi amigo Manuel Severino, miren qué pollito, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Porque aquí no, ¿verdad? Vuelvo a reiterar este llamado para que se investigue qué es lo que está sucediendo. Para yo sacarle a esto, yo tengo, miren, preséntame esto aquí, miren, lo que es bueno es entrarle esto a los responsables de velar por la salud, por donde el sol no brilla, ay Ramón, mirenlo ahí, miren el tamaño de esto, este es el agua. Para que ustedes observen, aquí se van a graduar estos camarógrafos, miren el mulito, miren, pero yo necesito sacar el dinero a esto, o sea los productores, o sea el pollero que se le está comprando esto. Entonces, como yo no puedo vender ese pollo así, entonces vamos a proceder, ahí está, ahí está, ¿verdad? Vamos a ponerle más, voy a pensar que para un funcionario, déme llenarlo más, ok. Miren, observen el mulo, atención país, atención pro consumidor, atención el Ministerio de Salud Pública que está volviendo a esta maldita práctica otra vez, y nadie vela por la salud, en los acarrizos completos, ahí venimos, mírenlo ahí. Vamos a inyectar, para que, para que ustedes vean lo que estamos comiendo en este país, mírenlo ahí. O sea, miren, ustedes ven, mírenlo ahí, yo no he vaciado todavía, miren, miren el mulito como está, aquí voy, miren, miren, miren el mulo, miren, miren ahí el mulo, miren, 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 mirenlo ahí, miren, miren, mirenlo ahí, miren, 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 mirenlo ahí, miren. Esta vaina es lo que nos estamos comiendo en este país, mirenlo ahí, miren, ahí hay huécata, mirenlo ahí, pero observen, miren el pollo, miren, no hay agua, vamos con la cámara, miren, miren, miren este mulo. Ayúdeme, Erick, gradúese, miren este mulo, ¿verdad? Déjenme quitar la ala, miren el mulo, miren este, miren el otro mulito, miren, 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 el agua que está botando, es el agua que yo tengo, mirenlo ahí, tú no botas agua por ninguna parte, miren, miren el mulo inyectado ahí. Lo que es bueno, dale esto con agua sucia a los encargados de velar por la salud de este maldito, ay, excúsame, pollo, excúsame, el que está por velar por esto, excúsame, por lo que está por velar por esto, pero yo voy a seguir, porque usted necesita, le están vendiendo esta vaina al pueblo dominicano, eso sucedió en el carrizo antes de ayer, toda la pollera, nos están vendiendo, por eso es que usted ve, quizás por eso es que usted ve la gente que está con ese panzón, quizás por eso es que Duguerín está con ese panzón así, porque va a ir comiendo pollo, y monchifadul, que yo dudo, pero supongamos, ustedes verán ahora, ay, que este país no sirve, vamos a ver, vamos a llenarlo otra vez, vuelvo a decir, se quitan toda la ley, aquí llene, vamos para el pecho, mírenlo ahí, vamos aquí, se te pollo, se te pollo, se te pollo, para que usted vea lo que no está, mírenlo ahí, mírenlo ahí, cómo es que se llama esto, la pechuga, mírenlo ahí, miren, está seco el pobre, pero para yo sacarle cuarto a esto, o se lo vendo a los comerciantes, porque son muchos productores, que están en esto, aquí nos estamos señalando a que el Estado investigue esto, que vaya al carrizo, vamos a ver, ya, pues si fuera un funcionario, ay, coño, ahí, vamos a ver, señor, ahí, ayúdeme ahí con la cámara, ahí está, mírenlo ahí donde está, ahí va el agua, miren, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ahí, mira cómo va eso ahí, miren, 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 mírenlo ahí, echa, echa para que se muera, este pueblo del diablo, mírenlo ahí, échale, échale, Ramón, échale, 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 échale más, échale más, ahí se acabó, mírenlo ahí, miren, miren el pecho ahí, miren ahí, mírenlo ahí, pero para que ustedes vean, si este Estado, qué bueno, dale esto, a los funcionarios encargados de salud, en este país, dáselo ahí, ven, vamos, para el otro lado, porque yo necesito sacarle cuarto a esto, atención salud pública, ahí, con esto está, eso es lo que notamos, y eso que está fresco, ahí lo encogí,